¡Venga! ¡Vamos a ir a bañarlo! Agarreando. ¡Vamos! ¡Concentraos, señores! ¿Cómo vais? Parece que se ha fracturado la pelvis. Me comprueba situación hemodinámica. En pacientes con este tipo de lesiones puede haber hemorragios en el del pelo. Habrá que hacerle un ecofás. Te encargas tú en el hospital. Vale, vamos. Mira, tranquila. Los bomberos vienen de camino. Ahora es imposible morir. Enormo a tórax. Es como un tubo de tórax del 32, supleo grabac. ¿También esperas para hacer un torniquete? Anda, mételo en hielo. ¡Vamos, señores! ¡Contentaos! ¿Qué tenemos? Dolor torácico, dificultad en la respiración, cianosis, taquicardia, hipotensión. Es una motora sin tensión. Hay que librarle el aire inmediatamente. No puedo esperar. Mejor que no quepa aquí. Pero tú sí. Entra y dale una pulsión. ¿Lo has hecho alguna vez? Sí, pero siempre en quirófano y bajo supervisión. Bueno, el aire limpio se al todo mucho mejor. Ya verás. Venga. Muy bien. Necesito un tubo de tórax del 20. Vale. Busca el segundo espacio intercostal. La leña medio clavicular. Lo tengo. Lo he calificado. Venga, pues ya sabes. Haz la pulsión. Sin titubear. Pero no le pinches el pulmón. Está colapsado. Muy bien, doctora. Ahora haz una pequeña incisión con el bisturí y lo separas un poco con el dedo de la pinza. Vete el tubo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Todo tuyo. Adiós. Tranquila. Aguanta. Dios mío, se me ha quedado. Están en buenas manos. No te preocupéis. ¿Detente? ¿Con muy buena presión? Oscila entre 24 y 25. Si llega a 25, hay que conducirlo un poco. Ha recuperado el pulso, pero continúa sangrando y no localiza por dónde. El pulmón no está totalmente colapsado y no está por ningún difícil. ¿Puedes colapsarlo completamente? Mejor. ¿Cuánta sangre le ha pasado? Desde que está en quirófano, cuatro unidades. Todavía será hasta pasado plasma fresco. Si no encontramos el punto de sangrado, lo vamos a perder y entonces no podremos recuperarlo hasta que no lo sea. Sí, está bien. Mierda. Tentos de no. Tentos de no. Tentos de no. Tentos de no. Eh, aquí está. Te pillé, te pillé, te pillé. Es una rama de la arteria teráctica interna. Eso es, eso es. Bien, Tentos. Bien, está bien. Corta, por favor. Corta. Vale, revisamos y cerramos. Bien. Bien. Tentos de no. Tentos de no. Tentos de no.